...hoy en Todo Caballo nos hemos venido... ...a esta maravilla del Valle de los Pedroches... ...estamos en Pozo Blanco... ...la yeguada Plaza de Armas es súper versátil... ...toca todas las especialidades del pura raza español... ...lo vamos a disfrutar hoy en este entorno prodigioso. Juan, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Viendo los cochinos, ¿no? Estás ya con la arveillota liado. Estoy aquí obnubilado, Florencio. Fíjate que este es uno de los sitios preferidos para mí... ...de todo el mundo, es que esto es un lujo. Pues la verdad que sí, que el campo de nuestra zona... ...esta zona de Behesa, donde de alguna forma confluyen... ...todos los sectores, como vais a ver... ...lo tenemos todos juntos... ...pero lo tenemos repartido en distintas cercas... ...y vamos aprovechando, lógicamente en la época de montaneras... ...son los cochinos los que tienen que... ...que lógicamente ir repartiendo... ...concentramos más los otros animales... ...y aparte de que la bellota para el caballo... ...y eso pues le hace daño, lo recogemos más... ...y no lo llevamos a otras zonas de olivar y esto... ...y así pues nos vamos repartiendo todo el año rotando cultivos". Florencio, lógicamente yo estoy loco por ver tu yeguada... ...y ver el pura raza español aquí. Bueno, pues vamos a ver una labor de campo que hacemos... ...con el cambio de cerca y para rotar los cultivos como hablábamos... ...pues vamos a hacer una cosa distinta... ...yo sé que eres muy aficionado a montar a caballo... ...pero yo quería hablarte un poco de la versatilidad del caballo español... ...y tenemos un enganche de unas potras... ...tienen tres y cuatro años... ...y quería que vieras ella y vamos a mover unos potros... ...con el coche de caballo". Perfecto, eso da un punto de vista distinto. A ver qué te parece. Genial, me va a gustar mucho... ...porque fíjate que estamos... ...qué senderito este, ¿no? Pues mira, fíjate, esto son las curiosidades de las cosas del campo... ...estos son los animales que van cogiendo su berea... ...buscando el sitio donde se les da de comer... ...se les suplementa o buscando el agua. Ya estamos por aquí, viene Andrés con las potras y el maratón... ...que nos va a dar una vuelta para que podáis... ...lobo seguir vosotros con la tarea de montar... ...de apartar los potros y llevarlos a otro sitio, a otra cerca. Perfecto. Estas potras son hermanas propias de tres y cuatro años... ...estas son armas moreras y armas viñeras... ...que bueno, ya sabes que domar hembras... ...es una práctica menos frecuente... ...probablemente sea hasta más difícil... ...pero que yo creo que es una prueba fundamental... ...para saber lo que da de sí cada animal. Nos vamos a entonces... Venga, sí, sí, claro. Venga, vamos al lío. Vamos a ponernos... Adelante. ...las mascarillas. ...lorencio, ¿cuántas cabezas tienes en total? Bueno, pues la verdad que es casi preferible jugar ni contarlas... ...ni contarlas menos, asustarse un poco menos... ...pero por las facturas desde luego el pienso y eso... ...pero bueno, en esta partida que vamos a ver ahora... ...son como en torno a 50 potros lo que hemos destetado este año... ...como 50, sí, alguno más... ...y esto pues lo vamos viendo... ...y lo que hacemos es para que los animales... ...tanto los caballos como las vacas no prueben bellotas... ...por el tema de los cólicos y todo eso... ...pues van ellos por detrás de los cochinos... ...y los cochinos en la época de montaneras son los que mandan. ...lorencio, ¿entonces qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es mover unos potros de un sitio a otro... ...donde ya la bellota, los cochinos ya se la han comido. Y lo vamos a hacer con el maratón y con las dos potras. Efectivamente. Pues esto es una cosa nueva. Es para, de alguna forma, nosotros vamos dándole... ...lógicamente todo el tema de doma en hembras... ...para ver la capacidad funcional para luego cuando sean reproductoras. ¿Es una prueba más para ellas? Efectivamente, es una información más para el ganadero... ...para que decida si el animal cumple las expectativas... ...de servir como reproductora. Pues vamos allá, venga. Esto es el destete. Sí. Que lo hemos apartado de las madres hace varios meses... ...los tenemos aquí concentrados un tiempo... ...y ahora ya empezamos a darle campo. Bueno, Juan, si te parece, yo me voy a bajar... ...te dejo con Andrés y va a ir haciendo esta faena... ...que a ti te gustaría hacerlo desde aquí mejor que donde estás. A tus órdenes, Florencio. Tú a la hora de cruzar con cuidado, ¿eh? Nada de... ...la seguridad antes que nada. Venga. ¡Venga! ¡Venga! No hay manera. Hay que jugar con las creencias de los animales. Ellos dicen que por ahí no salen. Y no hay manera. Y los animales son animales. Y vamos a cambiar la estrategia... ...que en eso consiste el trabajo. No pasa nada. ¡Venga! 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 Vamos a tener que cambiar totalmente la estrategia... ...porque tienen unas creencias muy marcadas los potros... ...han estado aquí toda su vida... ...no saben a dónde van... ...y vamos a tener que cambiar la puerta que da acceso... ...a todas las 60 hectáreas libres... ...por otra de las esquinas donde tienen la creencia... ...y ya llevarlos por una especie de callejón... ...hasta el espacio que se ha elegido... ...para que permanezcan durante el otoño. Cambio de estrategia total... ...en función de la creencia de los animales. ¡Los cerdos! ¡Que vienen los cerdos! ¡La madre que los parió! Pero se nos está complicando la cosa... ...se nos está complicando la cosa... ...porque ahora entran los cerdos. Tenemos que llevarlo a la esquina... ...aquella esquina donde tienen la creencia... ...ahora se están defendiendo allí abajo. ¡Ahora, ahora! ¡Alguien que los pare ahí! ¡Quietos, ya están ahí! ¡Ya van a entrar, ya van a entrar! ¡Ya están, ya están ahí! ¡Ya están, ya están! Ha dado resultado la estrategia... ...habíamos acertado. La creencia estaba allí... ...y efectivamente... ...lo que los animales querían hacer... ...está hecho. Este es el campo, el campo... ...cambiar la estrategia. Ahora... ...una vez que están en ese corral... ...a favor de creencia... ...los metemos por otra de las puertas de salida... ...a las 60 hectáreas que Florencio tiene preparado... ...para disfrute de todos ellos... ...ya están encajonados para ir al lugar que se ha elegido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ha costado, ¿no? Ha costado tela. Es que íbamos en contra de la carencia de los animales. Eso no puede ser. El que la sigue, la consigue. Enhorabuena. Bueno, pues seguimos, si te parece. Nos vamos a una finca próxima de Olivar, donde tenemos las madres y los sementales. Y vamos a ver allí unas cosillas también. Vale. Venga, ala. Vámonos. Bueno, Florencio, estamos en tu otra casa. Bueno, pues mira, aquí esto es Plaza de Armas, es la finca originaria de la ganadería. Es aquí donde están las madres, las reproductoras, es donde tenemos los sementales. Y luego también quería enseñarte unos caballos, por hablar de otra vez, de la versatilidad del caballo español. Tenemos un caballo de Endoma clásica, que monta esta chica Nora. Este potro es un potro de cuatro años, se llama Armas Manijero. Por su edad no lleva mucho tiempo Endoma, pero que está dando muy buenos resultados. Entonces, pues nada, a ver qué podemos ver de él. Refrescamos mucho con la línea de yeguada militar. Este es un caballo que nosotros usamos de semental hace, tiene 23 años. Y es un caballo adulto, ya que tiene muy buenos hijos también. El otro semental, Armas Vaquero, es un caballo muy conocido, que tiene muchos hijos de semental en las distintas ganaderías, así como también en hijos en concurso. Es un caballo bastante conocido, padre de armas y nervos, de silencio de ramos, un caballo que fue campeón de Andalucía y que tiene también muy preparado en Doma la ganadería de SR4. Y aquí es el padre de muchas de las yeguas que vamos a ir viendo. Y nos queda uno último, Florencio. A ver, pues mire, este es un caballo muy especial, que tiene ya una edad, tendrá sobre 20 años o algo así. Para mí es una alegría volverlo a ver, porque yo trato de hacerle seguimiento a todos los caballos que vamos vendiendo, y este caballo en especial, porque este hijo de una yegua muy especial en esta casa. La madre de este caballo lagunera ha sido subcampeona de España tres veces. Ella tiene cinco medallas de oro en el cicasto. Ellos son alumnos allí en la Hípica de Las Marías, en el puerto de Santa María, que han hecho un gran esfuerzo en venir a acompañarnos y en enseñarnos el caballo. Pero bueno, es también bonito, ¿no?, el venir a ver el sitio donde nació el caballo, ¿no? Bueno, pues ahora nos llega el momento en el que nosotros vamos a ver de verdad de trabajar no solamente a los caballos, sino también a los chavales. Florencio, aquí está el resultado de muchos años de trabajo, ¿no? Bueno, pues aquí es, lógicamente, la fase donde termina todo el esfuerzo nuestro, donde nosotros criamos, o bien para reproductores, pero el porcentaje es para caballos en equitación, lógicamente. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos viendo un caballo, ya un caballo adulto, que además se va combinando con unos niños muy jóvenes que están empezando, con lo cual están aprendiendo con un caballo adulto, como debe de ser, ¿no? Como ha sido siempre la tradición. Completamente formado. Efectivamente. Ellos recientemente han sido los actuales campeones y subcampeones de Andalucía, son hermanos. Y bueno, pues este caballo es un caballo muy especial, porque tiene un corazón y un carácter fantástico. ¿Qué diferencia hay entre la alta escuela que estamos viendo y lo que vamos a ver con Nora, que es la Doma Clásica? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la Doma Clásica está instaurada más a nivel mundial. Yo creo que la alta escuela es más propia nuestra. Nuestra. Efectivamente. El punto nuestro. Efectivamente. Ella habla de todos los ejercicios, pero la alta escuela, yo creo que el caballo español tiene mucho que decir. Pues vámonos con Nora. Venga. Genial. Este potro es un potro armas manijero, de cuatro años, lleva muy poquito en Doma. Nosotros empezamos la Doma... ¿Este es de tu propiedad? Sí, sí, sí. Este criado nuestro, que estábamos preparando en el centro hípico de Granada, por Rafael Ortiz, lo monta Nora, y lo que queremos es ver todo lo que da de juego y da de sí para que nosotros lo podamos usar de semental. Y es la apuesta como futuro semental, pero antes está testándose. Efectivamente, está haciéndose un testaje que nosotros, a nivel genético, pues también tenemos que hacer la prueba de funcionalidad para ver el carácter y la actitud de movimiento. Antes de echarlo a las yeguas. Antes de echarlo a las yeguas, claro, lógicamente. Tenemos que ver que todavía no ha cubierto ni una yegua. Ahora empezaremos probando tres, cuatro yeguas y cuando al año siguiente vea el resultado, según me gusten más los potros, me gusten menos, pues lo he hecho más, lo he hecho menos. Pues nada, yo creo que para ver, hombre, terminar enseñándote lo que a nosotros más nos gusta y tener una sorpresa contigo de que vamos a enganchar la cobra y vamos a tratar de hacer lo que antiguamente se hacía, que es lo que todavía entra en las disciplinas de los concursos, también como otra sección más. Lo que viene a ser, lo más importante de las cobras en los concursos es buscar la homogeneidad de los animales y de la ganadería. Adiós, Nora. Adiós, Lucía. Quería enseñarte la cobra porque yo creo que es el culmen de la ganadería y lo importante de la cobra es la homogeneidad de las yeguas. Ahí es donde se busca, puedes tener tres yeguas muy buenas, pero no gana la cobra que tenga las mejores yeguas, gana la cobra que sean más iguales y que más se ajusten al patrón racional. Y además es un recuerdo antiguo de faenas de campo, muy antiguo, ancestral. Eso viene de la cobra, se llama cobra, porque cuando iban a trillar a la finca, pues iban los señores con sus yeguas trillando y al terminar del este, pues pasaban a cobrar. Ah, cobrar. Y de ahí viene el nombre de cobra. De cobra, cobra, terminar el trabajo y cobrar. Ah, después de la trilla cobraba. Efectivamente. Y la cobra, pues era lo más importante. Era lo más importante, pero si no trabajar sin cobrar, al que trabaja le paga. Yo quiero que tú me enseñes todo eso, ¿eh? Vamos a intentar, a ver qué podemos hacer. Florencio, aquí llega el punto culminante. Bueno, esto para el ganadero siempre es lo más trascendental, donde más disfrutamos, lógicamente, porque es la madre y la base de la ganadería. Mario, que es el mayoral de la ganadería, como lo ha sido su padre, trabajando con la época de mi padre y su abuelo, incluso con mi abuelo, son varias generaciones. Él está con nosotros, con mis hermanos y conmigo, y maneja y conoce las yeguas, porque desde crío, pues lleva aquí, lógicamente, con nosotros, y nosotros con él, pues maneja las yeguas y las conoce, y es el que verdaderamente dedica más tiempo, incluso, que nosotros a esto. Te voy a presentar a Antonio para concluir cantándole a la cobra y haciendo la simulación de lo que es la trilla. Ajá, ahí ven a Antonio. Antonio. ¿Qué tal? Hola, Juan, encantado. ¿Esto lo ha heredado tú este cante de tu familia? Porque esto se hacía muy antiguamente, pero ya... Sí, son trabajos que antiguamente se hacían, ya están en desuso, y generalmente, pues, el que iba sentado en el trillo, pues, de tanto dar huertas, se aburría y empezaba, pues, a inventarse sus letras, a entretenerse, ¿no?, prácticamente, a cantar, y, claro, inventaba letras de sus yeguas, todo alusivo a lo que estaba haciendo, ¿no? Y así se entretenían y pasaban, se le hacía más o menos el trabajo. Pues, venga, yo os quiero ver todo eso. Vamos a verlo. ¡Venga, yo os quiero ver todo eso! 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 Estos trabajos que se hacían y estas cosas, que si no se sacan a la luz, se quedan ahí para nuevas generaciones muertos. Bueno, la verdad es que ha sido un día maravilloso. Me lo he pasado y todo el equipo y toda la familia de Todo Caballo va a disfrutar una barbaridad, porque hemos aprendido muchísimo. Genial, pues yo encantado, hombre, demostraros un poco lo que hacemos. Muchas gracias. Y de ver lo que hacemos en el Valle de los Pedroches con el ganado y, bueno, pues tratando de subsistir. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a estas habrá que darle libertad, ¿no? Lógicamente, a estas ya las soltamos con las hermanas que están por ahí esperando. ¡Gracias!